La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Lurroldán González, está a pocos días de terminar su mandato de cuatro años y el balance de su gestión, atravesada por el COVID-19, el estallido social y las inclemencias de las lluvias, destaca que a pesar de los problemas, se llevó a cabo el desarrollo del plan Valle Invencible con un 95% de su cumplimiento, atendiendo las necesidades de los vallecaucanos. Eso le permitió una amplia aceptación de los ciudadanos y convertirse en una de las mejores gobernantes de Colombia. La mandataria habló sobre sus logros. Es que nos tocó pandemia, es que nos tocó estallido social, es que nos tocó ola invernal, es que a nivel personal tuvimos un tema de salud en el cual hubo que tomar un tema oncológico. ¡Gracias!